¿Qué es la primera obra de Acapulco? Pues en este momento vamos a hacer la presentación ante mi alma mater sobre la primera obra que tengo publicada y que ya está disponible en algunas librerías del puerto de Acapulco y a nivel mundial. ¿Qué es la idea del libro? La idea del libro es precisamente decirle, avanza. Continúa, no eres el único, yo también sufrí contigo y estoy contigo para seguir adelante. Levanta tus alas y hay que seguir el impulso. Hay que darle carpetazo a esta desilusión y tomar mejores decisiones en la vida más adelante. De hecho, quiero compartirte que te dejo tres ejemplares para tu auditorio y que ellos mismos puedan tener la oportunidad, a través de las redes sociales que ustedes manejan, poder hacer la promoción y puedan adquirir uno de los tres ejemplares que dejo a disposición. Agradecerte por la invitación, mi estimado Cantú, por darme la oportunidad de estar aquí en este espacio, por hacerme otra vez sentir guagro, porque veo el tapizado, veo mi casa mater y para mí es un orgullo decir orgullosamente guagro.